Dos supuestos delincuentes fueron amarrados en un poste por moradores en el suroeste de Guayaquil. Habitantes de la zona afirman que los robos son constantes y por ello decidieron tomar acciones por cuenta propia. Veamos. Es un video que fue subido a redes sociales y que muestra a dos sujetos, los cuales están amarrados con cinta adhesiva a los postes de las calles 25 y la G en Guayaquil. Según los moradores del sitio, este par habría realizado actos delictivos por la zona y por ello los vecinos tomaron esta iniciativa. Dicen que ahí se le habían metido en la cárcel ahí, que se le habían robado zapatos, ropa, que lo tenían amarrado desde la noche, que en la noche lo han cogido. Que agradezca porque ya estamos cansados que por aquí todo el sector roban a cualquier hora de la noche. Este informativo estuvo en el punto y aún se encontró la cinta con los que fueron atrapados. La policía contaba que implementan acciones en el lugar para evitar que la delincuencia avance. Dos ciudadanos que aparentemente se encontraban amarrados a dos postes. Al momento de llegar al lugar se contrató de dos personas, lo mismo que estaban amarrados en el lugar. Nosotros como Policía Nacional precautelamos inmediatamente la integridad física de los dos ciudadanos, procediendo a trasladar hasta el UPC. Y colaborarle a la ciudadana que indicó que había sido víctima de que se le había ingresado a su domicilio. Dentro de las investigaciones, el video quedó como evidencia y los sospechosos indagados. Por el populacho aparentemente estaban golpeados y amarrados y se contrató. Estaban amarrados por el populacho a los postes con cinta. Informó Julio César Saúl.